Yo te perdí, yo te perdí La historia de un hermano que se rompe Bajo un cielo gris Cada parte de mi cuerpo No sé tu nombre No me pasan los retos de tu ego Si tú solo te escondes No quiero volver a empezar Nunca decidí se olvidar Aunque se te beso de ti Toda que tú eres por mí Por eso soy de ti El amor, el amor, y díselos Escúchelo, Jesús soy de ti El amor, el amor, y díselos Escúchelo Soledad, la vez en la noche Solo habla de ti Una mentira que te corrompe No te deja oír Cada parte de mi cuerpo No lo sé tu nombre No me pasan los retos de tu ego Y tú solo te escondes No quiero volver a empezar Ya decidí se olvidar Aunque sé que dentro de ti El amor, el amor, y díselos Por eso soy de ti El amor, el amor, y díselos Escúchelo Escúchelo ¿Qué se me pasa la vida? ¿Por qué no detrás de tu huella? No verás No verás que me derrumbe Como bajó la luna llena Yo quiero volver a empezar Tú ya decidí se olvidar Aunque sé que dentro de ti Todavía tú eres por ti Por eso soy aquí El amor, el amor, dijiste adiós Escúchelo Mi amor, el amor, y díselos Escúchelo Me dejó Más ingenuo ¡Gracias!